Pues si niños, hoy vamos a seguir trabajando en prismas y rectas. Bueno, primeramente hagamos un pequeño repaso. Estas rectas son rectas paralelas porque nunca se van a tocar. Y estas dos rectas o semirrectas son perpendiculares porque entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Ahora veamos los prismas, hagamos la construcción de un prisma, ¿verdad? Y veamos qué tipo de rectas hay en ese prisma. Ok, vamos a ver por acá. Acá tenemos... Ok, ahora hacemos así. Ok, vamos a construir un prisma. Ok, ahora hacemos así. Así de este lado. Vamos a deslizarlo. Para que mantenga... Veamos aquí cómo mantenemos... Esto es para que las líneas se mantengan paralelas entre sí y haya una proporción. Vamos a establecited en las líneas. Esto es para que estive ya más great. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer antes de buscar los ángulos es encontrar el error en el dibujo. Bueno, quizás les sea un poco difícil de encontrarlo porque tienen quizás un poco de falta de práctica en este tipo de dibujos, pero les voy a decir a dónde está el error. El error está en que esta línea no debe ser continua, debe ser así, punteada. ¿Por qué? Porque como arriba hay una tapa, esto quiere decir que aquí hay una línea pero que no se ve. Como que hay una cara, no deja ver esta línea. Esta cara de adelante no deja ver esta línea y esta cara de arriba no deja ver esta línea. Entonces todas estas líneas deben ser punteadas. Ok, pero vayamos a la figura. Veamos en este prisma rectangular. ¿Qué tenemos? Bueno, esta cara, como es un rectángulo, tiene líneas perpendiculares. Estas forman 90 grados. Ahora, entre esta línea y esta también forman 90 grados. 90 grados. Aunque no parezca en la figura, forman 90 grados. ¿Por qué? Porque si le damos vuelta a la caja, a este lado tenemos algo similar a un cuadrado. O es un cuadrado, podríamos decir. Quizás un rectángulo, pero sí los ángulos van a ser de 90. Si vemos en la parte de arriba, igualmente tenemos ángulos de 90 grados. Igualmente en esta otra cara. Ahora, siempre que hay ángulos de 90 grados, significa que las dos líneas van a ser perpendiculares. De este tipo, que miden 90 grados, por ejemplo, esta línea de acá, con esta línea de acá, son líneas perpendiculares. Forman 90 grados. Ahora, ¿cuántas líneas paralelas tenemos acá en este prisma rectangular? Bueno, esta línea es paralela con esta, y a la vez es paralela con esta, y a la vez es paralela con esta. Aunque no todas están en el mismo plano, pero eso lo estudiaremos un poco más adelante. Pero esas líneas son paralelas. Ahora, esta de acá es paralela con esta, también con esta, y con esta de atrás. Son líneas paralelas entre sí, nunca se tocan. Las que están así, horizontales, y las que están verticales. Y cuando formen 90 grados, son líneas que tienen un ángulo recto. Por lo tanto, son perpendiculares. A veces se escribe así el símbolo. Cuando vean, por ejemplo, la recta A es perpendicular a B, esto quiere decir perpendicular. Y cuando dicen A paralela con B, este símbolo quiere decir que son rectas paralelas. Recuerden, paralelas, perpendiculares. Y en un prisma hay muchas rectas. O segmentos. Hay segmentos porque tienen principio y fin. Esa es la diferencia entre un segmento y una recta. El segmento tiene un inicio y tiene un fin. La recta se les ponen estas flechitas porque quiere decir que continúa, continúa. No tienen principio y no tienen fin. Bueno niños, que tengan un buen día.